hola amigos qué tal cómo están en este vídeo vamos a ver cómo usar cosnet que es un software para el diseño y análisis de áreas de conservación para la representación de la biodiversidad mi nombre es eduardo y vamos a comenzar aquí tenemos la interfaz de cosnet cosnet corre en java cosnet contiene técnicas de búsqueda para el diseño de áreas de conservación útiles y con múltiples criterios no sólo criterios biológicos sino también criterios socioeconómicos que esto es lo que llaman la mayor atención en particular el coste usa el software digo algoritmos heurísticos en específico tabú y lo que este algoritmo hace es darnos o presentarnos muchas opciones en lugar de una solas o una sola opción optimizada porque porque está planeado para cubrir o representar áreas de conservación hija sabemos que generalmente la mejor solución ecológica no es la mejor solución viable entonces tenemos un nos va a dar una variedad de soluciones para poder entrar en este en esta negociación con gente dueña de los predios con autoridades federales municipales o estatales o y con iniciativa privada bueno vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es habilitar un nuevo problema entonces no son ese problema cargar problema aquí le nos dice si queremos cargar uno nuevo o cargar uno ya existente vamos a escoger la opción de nuevo y vamos a ponerle aquí un título vamos a ponerle ejercicio psc vamos a hablar siguiente nos permite qué tipo de formato están representados los archivos son formatos espaciales el más común y más este común y corriente que tenemos o que se usa generalmente es un rectangular de grilla y vamos a escoger ese que otro tipo de datos espaciales necesitamos vamos a escoger el de área perímetro y clúster que es una técnica altamente usada en planificación sistemática de la conservación les voy a dejar en la descripción del vídeo algunos artículos donde hablan sobre por qué cómo seleccionar estos parámetros y también el tutorial de de este software y el software como tal para que lo puedan descargar vamos siguiente qué tipo de datos tenemos ahorita con los datos de ejemplo tenemos datos de presencia y pseudo ausencia y nos dice que cómo queremos interpretar los datos de presencia y pseudo ausencia o cómo deberían de ser restaurados vamos a escoger ahorita la opción normal aquí tenemos otra opción que nos dice selecciono la representación de celdas que vamos a tener en este caso se le llaman los subrogados entonces vamos a ir aquí a buscar y vamos a nuestra carpeta a cosnet y aquí están subrogados le vamos a dar en abrir y aquí tenemos que es un prorrogado de manera rápida sin entrar en tanto detalle es un proxy aún a una especie o un objetivo de conservación vamos a darle aquí en siguiente nos dice que si queremos incluir celdas permanentes que son celdas permanentes por ejemplo áreas naturales protegidas áreas que ya son legalmente constituidas como zonas de conservación aquí las podemos incluir para que éste no se haya tomado en cuenta en el análisis ya que ellas de por sí van a ser áreas de conservación ahorita no tenemos ese archivo entonces le voy a dar siguiente y aquí nos pregunta lo contrario celdas o zonas que van a ser excluidas permanentemente por ejemplo las ciudades las ciudades y áreas urbanas va a ser muy difícil poder quitar esa mancha urbana para hacer otros objetivos de conservación entonces si tuviéramos nuestras capas de ello aquí lo podemos meter y se quita y no lo se tomaría en cuenta como no lo tenemos voy a dar en siguiente y aquí viene el archivo de costo vamos a buscarlo en nuestra carpeta y aquí está archivo de costos a qué se refiere un costo en nuestro caso y tomamos el parámetro de humedad dependiente y de acceso a caminos a qué se refiere un costo un costo es en una situación económica topográfica geográfica o ambiental que va a ser una zona no idónea para nuestra distribución de la especie por decir si yo tengo una especie que no le gusta la humedad o le gusta la humedad va a querer estar o no estar dependiendo de lo que le guste en estas zonas de humedad o que no se habituen las pendientes entonces igual va a tratar de evitarlas o si le gustan las pendientes va a tratar de buscarlas igual podemos meter criterios económicos como costo costo en dinero de tierras o costos de oportunidad etcétera pero ahorita sólo vamos a trabajar con lo más básico que son estas tres variables ambientales y le voy a dar en siguiente y aquí están nuestros objetivos de conservación se acuerdan que había unas metas de aichi de una convención de biodiversidad que tenía que tener el 11% de superficie terrestre de cada país que se suscribía a este convenio con una modalidad de conservación entonces aquí podríamos meterle aquí lo que voy a usar yo voy a hacer un 70% le voy a dar siguiente aquí nos busca un objetivo de conservación si queremos que esto qué tipo de 11% se cubra como no tengo ahorita estas especificaciones que vamos a ver más adelante en otro vídeo le voy a dar siguiente empieza a correr y ya terminó le vamos a dar aquí en finish y lo que nos muestra ahorita es la un mapa de la distribución de especies aquí abajo tenemos el zoom lo voy a aumentar un poquito tenemos aquí nuestro distribución de especies para este ejercicio lo corrí con tres especies y aquí vamos a denominar es la especie blanca que es esta su área de distribución especial sur la especie amarilla que es ésta tiene área de distribución del centro de la península hacia abajo y la distribución de la especie verde que es casi y por toda la península vamos a dar aquí en guardar vamos a guardarlo en nuestra carpeta aquí ven que tengo ejercicio cosnet ahí lo voy a guardar como primera parte vamos a hacer más voy a dar en guardar también aquí en donde dice raymond le podemos estar cambiando para ver los colores y donde dice morlata nos va a presentar nuestros nuestros costos mapa de humedad mapa de pendiente de acceso caminos en la especie 1 la especie 2 y la especie 3 pues bueno si te ha gustado este vídeo por favor darle like no olvides suscribirte al canal para estar para que te notificamos cada vez que subamos un nuevo vídeo y nos vemos en el segundo vídeo sobre cosnet para hacer su planificación sistemática de la conservación bye y